qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz el creador del blog the food one blog y bueno vaya partida que os traigo y vaya posición que para el que no la conozca realmente va a finalizar el vídeo con una gran cara de sorpresa vamos a ponernos en antecedentes estamos en el año 1914 en un lado del tablero conduciendo las piezas blancas tenemos al gran tarras y en el otro lado pues un conjunto de personas que deciden enfrentarse al fuerte jugador que conduce las piezas blancas en el año 1914 una partida que se celebra en nápoles en italia bueno fijémonos lo que está sucediendo en el tablero como te decía tarras conducía a las piezas blancas acaba de jugar a 5 el rey negro ha venido a b5 y es verdad es verdad que la posición de las negras ya parece muy comprometida que el rey en b5 se encuentra en una posición sospechosa que también cuenta con un alfil que no está haciendo demasiado pero bueno por otro lado nada puede hacer presagiar el desenlace fatídico para las negras puesto que a pesar de esta mala posición de del rey negro no hay peones que puedan avanzar y dar jaque al rey las piezas mayores del negro pues se encuentran cerca de su rey parece que lo pueden defender pero todo esto en realidad amigos es una ficción ya que la genialidad de tarras está por encima de todos estos factores y es capaz de encontrar una jugada que como digo en el título del vídeo sacudió al mundo del ajedrez en el año 1914 vamos a ver si entre todos si poder somos capaces de encontrar esta jugada maravillosa y bueno dedicarle algún tiempo y luego la descripción del vídeo en los comentarios me podéis contar si habéis encontrado la jugada si os ha resultado difícil o si no lo habéis encontrado que os ha parecido vale bueno amigos la jugada que lleva a la derrota inmediata de las negras es la jugada alfil c7 bellísima bellísima jugada movimiento ejemplar de 24 kilates que lleva a que las negras tengan que abandonar y en este momento la partida finalizó las negras se rindieron no te preocupes que no te voy a dejar con la miel en los labios te voy a explicar por qué esta jugada permite a las blancas ganar de manera expeditiva así que no te muevas de la silla qué es lo que conseguimos con la jugada alfil c7 pues pues bueno conseguimos algo muy importante es poder ejecutar un patrón de mate muy conocido que es el patrón de mate de las paralelas ahora si me tocase jugar con blancas yo podría desplazar mi dama hasta b7 daría jaque mi rival bueno daría daría mate directamente mejor dicho pero si me comen si me comen el alfil ahora voy a poder utilizar este mismo patrón de la siguiente manera ahora tras torre por c7 seguiría dama b7 rey por a5 y ahora sí el famoso patrón que te decía el patrón de las paralelas en el cual las negras no pueden escapar y se encuentran en mate fíjate qué combinación más ingeniosa y más bonita lógicamente tras alfil c7 no es obligado tomar el alfil con la torre pero es que la alternativa dama por c7 no es mucho mejor ya que seguiría torre por c5 el rey tiene que hacer algo como no puede mover necesitaríamos comernos la torre con la dama y seguiría dama b7 un rey por a5 y de nuevo torre a1 y la partida de nuevo se acaba y no hay jugada no hay jugada es curioso porque tras alfil c7 no hay forma de defenderse no hay una buena manera de evitar este mate y además estamos creando una amenaza adicional que es la amenaza de comer en c5 o sea que es una jugada realmente muy ingeniosa que elimina la acción defensiva de las dos piezas mayores del negro por un lado la acción defensiva de la dama y por otro lado la acción defensiva de la torre y no tenemos jugada no hay nada que hacer y por lo tanto las negras decidieron abandonar en esta posición bueno amigos ya os digo a ver si me dejáis en vuestros comer en los comentarios lo que os ha parecido esta posición este vídeo y como siempre os digo estáis invitados a aprender ajedrez de verdad en nuestra academia de ajedrez online tenéis 14 días que os regalamos y luego bueno pues podéis decidir si seguís con nosotros o si bueno o si no o si preferís aprender o no aprender por vuestra cuenta vale bueno como siempre nos vemos en próximos vídeos y os mando un cordial saludo